Quisiera no volver a verte Quisiera no volver a amarte Que liberaste la chave Sin motivo me dejaste Por eso te pido ahora Mi nombre Y nunca lo mientes Y a la hora de tu muerte Abórrame de tu mente Yo sé que nunca podría Separar tanto a mí Y esa es la verdad Tengo que vivir sin ti Que mi alegría sería De que tú fueras feliz Y con otra yo te viera Yo te voy a reír a ti